Es que lo que es, guay, para los mores En concreto en este lado, manito No, 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 el no es trabajando Le te vas metiendo mano FB es un juego real Yo la copima y de lo mío personal Pantá el produciendo Pa' que te maten al juego Que quiero, no, no hay nada Yo les pido fama y no me huapé de la cama Que importa que el mundo me mude Cristo me jamás Yo les pido todo el dinero y también progreso Te de nuevo bien conmigo, así que mejor tú me queso Yo les pido fama y no me huapé de la cama Que importa que el mundo me mude Cristo me jamás Yo les pido fama y no me huapé de la cama Yo les pido fama y no tengo progreso Te de nuevo bien conmigo, así que mejor tú me queso Pónganse conmigo, me haces falta de calidad Yo ando tanto allá como muerte a la libertad Ellos me quieren llegar, porque se quedan atrás Yo tengo versatilidad, habilidad y gratilidad No tienen la capacidad, tampoco la gira Pa' compararse conmigo, mi amigo, no ponderá Ven en toda una sexta contra mi fuerza voluntaria Y parecida de su demagogia, lo voy a ensolar Dice que son los mejores, con esto mueren, me juro Yo les pido fama y no me huapé de la cama Que importa que el mundo me mude y grito me jamás Yo les pido fama y no me huapé de la cama Yo les pido fama y no me huapé de la cama Yo les pido fama y no me huapé de la cama Yo les pido fama y no me huapé de la cama Yo les pido fama y no me huapé de la cama Yo les pido fama y no me huapé de la cama Yo les pido fama y no me huapé de la cama Yo les pido fama y no me huapé de la cama Yo les pido fama y no me huapé de la cama Yo les pido fama y no me huapé de la cama Yo les pido fama y no me huapé de la cama Yo les pido fama y no me huapé de la cama Yo les pido fama y no me huapé de la cama Yo les pido fama y no me huapé de la cama Yo les pido fama y no me huapé de la cama Yo les pido fama y no me huapé de la cama